Tal vez sí Que bueno, rosa, que tal tal, 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 tal Por aquí, salen, que se nos relaciona aquí en la práctica En el ensayo, claro Saludando a todos los fans de Facebook Y esto que dice Primo Makey, conjunto que ahora les suena ¡Yuve! ¡Soy a cantar un corrido! ¡Fa un hombre que eres mexicano! ¡De el estado de Chihuahua! ¡Pantra de mi hermoso estado! ¡Es un huido de nación! ¡En el mérito cabalero! ¡Es un huido de nación! ¡Por un hombre muy despidido! ¡No se asompe cualquier ruido! ¡A nadie me debe nada! ¡Por eso duerme el tranquilo! ¡Si se hacen los chingalazos! ¡Ay, traigo un cuerno de ochilo! ¡Un hombre a cantar cabal! ¡Tampoco le temía nada! ¡Pero nunca no traiciones! ¡No hagas una mala jugada! ¡Porque si sacan la escuadra! ¡No es lo más para enseñarla! ¡No hagas una mala jugada! ¡No hagas una mala jugada! Quiero mandar un saludo a toda mi palomía Para todos mis amigos, también para mi familia En el corazón lo llevo 24 horas del día Un hombre muy decidido, no lo asusta cualquier ruido A nadie me pede nada, por eso duerme tranquilo Si se hacen los chingalazos, ahí traigo un cuerno de chivo Uno no soy es mi nombre, cien por ciento mexicano Del estado de Chihuahua, orgulloso de tabardo Alguien dejó mi corrido, pa' que no sigan cantando Ahí está Ahí está Pura frate